¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, presenten un día bastante, bastante bueno. El día de hoy tenemos nuevas misiones de la resistencia. En este caso llegamos a las misiones de la semana 3 y en este video vamos a ver cómo se van a conseguir todas y cada una de esas misiones para tener toda esa deliciosa experiencia. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con el intro. Bueno, antes que nada vean nada más la cantidad de personas que está cayendo en el clarín. Vean la cantidad de personas que está cayendo en el clarín para hacer estos desafíos. O sea, son muchísimas personas. Bueno, para hacer esas misiones vamos a tener que venir a esta zona primero. Ahí está. Esa acá. En este caso vamos a venir por el autobús de batalla que se encuentra aquí en el santuario. Les enseño. Ahí exactamente. Aquí se encuentra el autobús de batalla. Entonces con ese autobús lo que tenemos que hacer es destruir barreras, pero hasta el clarín. Así que vamos al clarín. A ver, bienvenidos al clarín. Tenemos que romper de todo. Nuestro programa tecnológico superará la orden imaginada. Buen trabajo, Totabugles. Tú rompe todo, tú rompe todo, bro. Ahí está. Ya completamos el desafío. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. What the fuck, bro? What the fuck? A ver. Perfecto. Esa primera parte está completada. Esa primera parte de la misión está completada. Bueno, ya nos acercamos. Y este es nuestro objetivo. Vamos a ver qué nos piden. Les enseño la ubicación. Estamos entrenando nuevos francotiradores. Ah, es ahí. Que tienes buena puntería. Derriba eso. Ahora, la misión nos va a decir, acierta diferentes objetivos con un reflejo de francotirador a menos de 75 metros. Pero tienen que ser guardias de la OI. Entonces, ahorita que en el clarín hay una guerra, vamos a poder hacer este desafío bastante fácil. Así que, vamos a intentarlo. Primero conseguimos un francotirador y así armar desastres en Claren. No hay nada más. Aquí nos marca algo bastante interesante. Ah, son esos tres blancos que les tenemos que dar con un reflejo francotirador. Así que, consigamos uno y hay que darle a estos blancos. A ver, ya llegamos. Ya conseguimos un sniper. Nosotros tenemos tres balas. No sé si estos sean 75 metros, pero vamos a intentarlo así. Como ven, en el borde del volcán se encuentran estas dianas. Ah, mira, así los cuentan. Entonces, simplemente acertamos los tres tiros. Lleven munición por si acaso. Yo no llevo munición. Si le cago, vale, chetos. Ahí está. Perfecto. Con eso tendremos la segunda misión. Ok, ok, ok. Vamos a tener que venir primero a ver su ubicación. Acá. Necesito en un mapa. Así que tú eres el asistente de campo preferido del origen, ¿ah? Soy la imaginación. Ahí. Aunque me puedes llamar. Ahora lo que vamos a tener que hacer es esto. Destruye estructuras encima de un receptor de datos y luego recogelos. A ver. Vamos a buscar esas cosas que nos dice. Ah, aquí está. Aquí está. Este techo que tenemos que destruir. Cuidado, que viene alguien. Vámonos. Ah, simplemente tenemos que hacer eso. Ja, 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 ja. Qué tontería. Y no nos confesión a nuestros problemas. Ok. Antes que nada vamos a tener que venir aquí cerca del río. Aquí. ¿Nos enseñan el mapa? Bueno, contarle a él. Ahí. La nueva arma de la paradigma salió. Ok. Lo que nos va a pedir es, usa un kit de disfraces y luego coloca esquemas de armas en la estación. A ver. Vamos a ver qué nos da dos ubicaciones. Ahora vamos primero a esa ubicación. A ver. Ah, mira que alguien nos marca. Es arriba de esa piedra. Ah, mira. Parece que pica. Ok. Ahora, ¿dónde tenemos que entregar esos planos? Nos marca que igual aquí. Entonces, a ver, veamos si por aquí tenemos que entregar eso. En ese punto no sé por qué el micrófono dejó de grabar, pero la ubicación para dejar los planos es ahí. Es colocar esquemas de arma. Los colocamos y con eso ya tendremos el desafío completado. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Es ahí. Simplemente entregamos los planos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo. Y bueno amigos, después de haber terminado todos estos desafíos, conseguimos bastante y deliciosa XP. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba y utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chau. Chau.